Durante la mañana de este martes, los senadores por las ciudades de Ceuta y Melilla han mantenido una reunión de trabajo con José Manuel Barreiro y Javier Arenas, portavoz y secretario general del Grupo Popular en el Senado, respectivamente, como el objeto de transmitirles la voluntad de constituirse como grupo territorial en la Cámara, igual que ocurre con el resto de las comunidades autónomas. Esto plantearía la posibilidad de dotar a ambos territorios de los correspondientes medios para la defensa de los intereses específicos de las mismas, dado que poseen la misma organización territorial, iguales competencias e idéntico régimen jurídico. Sin embargo, sería necesario realizar un cambio en el reglamento del Senado que exige en la actualidad al menos tres senadores de un mismo territorio para constituir grupo territorial. Sin embargo, los argumentos asesgrimidos por los cuatro senadores de ambas ciudades han sido bien acogidos por parte de la dirección del Grupo Popular, trasladando su compromiso de llevar a cabo las gestiones pertinentes para su consecución.